Y cada día se ve más complicado ser padre, ser abuelo, con esto de la modernidad. Estamos viviendo tiempos que nosotros no tenemos previsto, ni nosotros ni los más iluminados que hubo y que ha habido. Nos está sorprendiendo el porvenir. ¿Cuándo imaginamos hace 50 años, medio siglo, que es nada en la infinidad del tiempo, que íbamos a estar envueltos en tantos desafíos, con tantas posibilidades? Y claro, para muchos es chino básico, no entienden nada de nada. O sea, se mantiene la gente con la mentalidad, muchísimos de nosotros, del siglo XIX, ni siquiera del XX. Y estamos en tiempos modernos, estamos en el futuro de ahora, para entenderlo mejor, para que los que están medio adormecidos así se desperten. Este es el futuro. El futuro del tiempo de la Big Data, de la inteligencia artificial. ¿Qué es eso? Y de los algoritmos, o sea, estamos nadando en un mar que ni siquiera sabíamos que existía. Y claro, el oficio del padre, y de madre, y de abuelo, nosotros tenemos escuela o conocimientos o aprendizaje del pasado. Del pasado, del pasado podemos hablar de los griegos, de los romanos, de los egipcios, pero de esta época no existió ni siquiera la imaginación de nadie. Hoy vamos a hablar de ese tema, porque ese tema es el que ahora nos está tentando y que nos ha arrinconado contra la pared. Está todo lo que sabe, va. Hablan al pedo, no tienen ninguna respuesta a ninguna realidad. Ni en lo político, ni en lo social, ni en lo económico, ni en lo cultural. Estamos todos en bola. Qué lindo para ingresar con ideas. Si uno tuviera capacidades, si uno tuviera suficiente conocimiento, si se hubiera preparado, qué sé yo, si hubiera tenido un título universitario, si... Qué sé yo. Qué linda oportunidad, ¿no? Pero bueno, hay que arreglarse con lo que hay. Y de eso vamos a hablar, de lo que nosotros tenemos en las manos y que la vemos desde la tribuna. Pero sí la vemos, y eso ya es un avance. Y claro, ya ni siquiera se trata de salvarnos nosotros. Nosotros ya perdimos el tren. Ahora el desafío es saber cómo le ayudamos a los nuestros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros descendientes. Y eso, la verdad, no es fácil. O sea, es fácil hablar y soltar prebendas, pero pegarla, o sea, decirle a un hijo, o a un nieto, o a una persona que anda en busca de orientación para enfrentar el futuro, los desafíos para los cuales no está preparado ni él, ni sus ascendientes. Y va a consultar con quién. Claro, hay mucha información, no te creas que está todo el mundo durmiendo. Pero el problema es que hay información y la gente no sabe dónde está. Ese es otro problema. Y entonces, le van a preguntar a un hijo, a su padre, o a su madre, o a sus tíos, o a su amigo, ¿cuál será la carrera que pudiera estudiar yo en el futuro? Porque, en fin, ni siquiera saben de que el 80% de los trabajos que hacían con la mano, uno, ya han desaparecido. O sea, no saben, mucha gente no sabe que el problema que hay de la pobreza y de toda la confusión política que hay en el mundo es la falta de trabajo. O sea, la falta de que esa revolución industrial que fue tan provisoria en el siglo XIX, ahora es una cosa de museo. Es obsoleto todo. Y entonces, los nuevos desafíos han traído nuevas demandas. Y las nuevas demandas traen nuevas opciones, nuevas posibilidades, nuevas inteligencias. Y esas inteligencias hay que desarrollarlas, no serán silvestres. Y entonces, los desafíos que tiene la nueva sociedad, esta que somos nosotros, que algunos ya nos estamos yendo, no está confusa. No es que hay aquí el que venga con las verdades reveladas. Ni la ciencia, ni la religión, ni nada. Tienen soluciones y respuestas. ¿Cómo hace hoy un inversor, un capitalista, una corporación para generar fuentes de trabajo? Como era antes, poner una fábrica, ver chimeneas, con humo llenando de mocto, todas las ciudades, cantidad de gente apilada, en los tranvías, en los colectivos, en los trenes, para acudir al trabajo, a la tarea tu cotidiana. Si hay un robot, que no está sindicalizado, que no le cuesta problemas sociales, de ninguna índole, ni demandas, ni nada de nada, te reemplaza la tarea de mil tipos, de mil personas. Entonces, todo eso ha venido a perturbarnos. Hasta ahora, sí, pareciera todas las respuestas que dan los que saben, los que saben, supuestamente, son los políticos, los intelectuales, los que han estudiado, los que están preparados, los que saben. Todas las respuestas que te dan, todas, sin excepción, es que no saben qué va a pasar. Calculan, especulan, como nosotros ahora, que tal vez, pero cuando los apurás un poquito, y le decís, bueno, yo tengo dos hijos, o tres hijos, hijas, y qué les puedo aconsejar. O sea, yo tengo dinero para financiarle una carrera, y, en fin, yo quisiera orientarlo. No saben, porque dentro de 20 años no se sabe cómo va a funcionar este mundo. donde no hay trabajo y no va a haber nada que pueda imponer trabajo. O sea, no hay forma de ninguna medida que se haga nada que se va a generar fuentes de trabajo. No hay. porque incluso si querés industrializar el campo está la maquinaria que reemplaza a mil trabajadores. Antes, nosotros, mis padres, mis parientes, mis tíos, salían a trabajar a la cosecha, al campo. ni saben lo que es eso hoy. La gente de hoy ni sabe lo que era la cosecha de que ir a trabajar, a carpir campo, a carpir maíz, a sembrar. Todo eso es una cosa que quedó en la historia. Ni en la historia quedó. Ni en la historia ha quedado eso. Entonces, te das cuenta del desafío que tiene un padre, una madre, incluso un dirigente social, o un político avesado, inteligente. ¿Cómo enfrentás una cosa que te ha sobrepasado con su realidad? Tratar problemas no resueltos tiene un riesgo porque no faltará quien diga pero ¿de qué te va a venir a traer ideas? De él voy a esperar alguna opción original que pueda resolverme mis problemas. Si yo que he estudiado que tengo colgadas en las paredes no sé cuántos títulos de no sé cuántas universidades no tengo referencias para asentar una hipótesis este poligrillo este viejo ya que está reventado me va a venir a traer a mí ideas. Yo no te voy a traer ideas para resolver tus problemas. Yo te voy a abrir las puertas de tu intriga de eso desconocido que anida en tu corazón en tu mentalidad en tu entorno que todo el mundo anda buscando lo que no va a encontrar nunca. Esas ya las búsquedas de la mayoría de la gente por lo que hipotéticamente se pudieran resolver las cosas ya no existen porque el mundo ha cambiado. El mundo con su ciencia con su tecnología con sus inteligencias con sus desatinos con sus aciertos con su progreso ha cambiado. Nosotros somos otras personas nosotros lo vengo diciendo hace unos cuantos días somos otra ente no somos el ser humano de hace 200 años ni de hace 50 años ni de hace 10 años somos otra cosa y para dentro de 20 años ni te imaginás lo que vamos a hacer no sería muy raro que yo me muera no sería muy raro que yo me muera y que nos volvamos a encontrar en un espacio de 20, 30, 40, 50 años adelante en algún otro lugar y me dicen pero qué vos eres el que hacías a los videos en el Vox es posible no se sabe o sea no sabemos si la vida no continúa en otra forma imagínate porque con todo lo que la ciencia viene avanzando no sabemos nada no sabemos si esta es una transición que nos obligará forzosamente a otra instancia otra opción quizá a lo mejor en vez de me he vestido así me he vestido con un traje transparente de escama qué sé en otro planeta o sea no sabemos sí me podés decir que yo estoy loco ahora y tenés razón si vos me escuchás hablar ahora a mí y decís este viejo está delirando está loco y es cierto tenés razón pero está seguro que yo soy el dilante y vos sos el que tenés la verdad no sabemos no lo sabemos hermano fíjate que quienes fueran los ideólogos de la revolución francesa nos hablaban de la educación como fundamento de lo que vendría Juan Jacobo Rousseau escribe el libro Emilio no sé si lo conoces donde educaba un príncipe o un el hijo de un importante para prepararlo para el porvenir o sea inquietudes se ha habido siempre no es que yo sea un loco originario no yo soy un copiante o un copiador o un copista de lo que medio he aprendido y ahora me encuentro acorralado porque cuando entro en este mundo que estamos ahora medio así de perfil así de echar un vistazo no entiendo un pito porque no porque si un si antes quemaban a la gente porque se le ocurría nomás sugerir ideas hoy la brujería esa que soñaba aunque tanto le temían la tenemos todos en la mano o sea la inteligencia artificial los agorrimos la vida tal y todo lo que viene y que lo conocemos todavía que está ya descubierto cabe en un puño te transformó y no solamente que te transformó todo sino que te dejó atrás porque transformó todo y si vos vas con la transformación más o menos te la rehuscás o sea pero no fue tan veloz todo ha sido tan veloz que nos se han quedado o sea no es que nos hemos quedado nosotros que somos las grandes mayorías que podemos estar marginadas justificados por lo que fuere se quedaron los que nos dirigían o sea los vemos empantanados que no saben qué hacer y piensan resolver todo lo que son problemas como se resolviera hace 100 años atrás ¿te imaginas? fíjate que aparentemente nos han hecho creer que el consumo es el que motoriza todo este gran cambio para nada es el avance de los tiempos que no sabemos cuál es el destino por eso volviendo a lo terreno a lo que nos puede preocupar ahora de inmediato no sabemos qué le podemos decir a nuestros hijos o a nuestros nietos o a nuestros seres queridos que están empezando la vida qué es lo que pudieran hacer a qué se debieran dedicar qué profesión debieran ir a aprender yo te sugeriría modestamente que escuches a los que más saben de nosotros o sea ¿dónde están esos? en las universidades los grandes profesores los grandes señores los que tienen grandes estudios sí ellos tienen alguna orientación porque son los que han creado este mundo ahí todavía vivos están son mis hijos jóvenes que los podés encontrar vos mismo como te vengo diciendo estos días en internet si vos me llevo este lo único que sabe decir es que vayamos a internet somos se creen que somos unos brutos o sea lo podés pensar con autoridad y aquí a dónde podés ir anda a una universidad anda a la universidad de Buenos Aires anda a la UNAM de México anda a la universidad que quieras ahí buscó entrá y yo quisiera saber cómo puedo educar a mis hijos se van a mirar un empleado te va a tratar está loco entonces el acceso tuyo lo tenés en la mano como te dije ese monstruo del algoritmo de la Big Data de la inteligencia artificial está en tu computadora en tu teléfono pregúntale hacete amigo no busques la boludez la tontería la la liviandad lo trivial buscá algo profundo ¿cómo puedo educar a mis hijos para el futuro? en fin la pregunta que haces ponela ahí y te van a salir 500 nietos que saben mucho de lo que puede venir no la tienen precisa pero te pueden decir mira ahora tu hijo puede aprender a ser qué sé yo no te imagines que para ser zapatero carpintero mecánico o abogado o contador eso no te lo van a aconsejar te van a decir mira que se preparen en tal elemento y te van a decir lo mismo que te digo yo ahora está todo muy confuso ¿no? o sea se supone que el mundo futuro viene con otros descubrimientos y con otras necesidades y con otras provocaciones entonces ellos te van a orientar mucho más que yo pero si vos pensás que te vas a sacrificar para que tu hijo o tu hija vaya a la universidad a aprender un oficio que no le vas a abrir ni para abrir la puerta dentro de 10 años pensalo o sea yo te estoy tirando una idea de que por ahí no va la cosa por ahí no va la cosa hermano ya que estamos en tren de coincidencias y de coincidencias si querés humildemente yo te tiro una idea qué es lo que va a suceder la ayuda universal se está manifestando o sea ya las las grandes corporaciones están aportando grandes cantidades de dinero para solventar la ayuda social ayuda universal por hijo ayuda a estudiantes ayuda a los ancianos ayuda en fin las partes más afectadas ya hay una conciencia de querer aportar apoyarlas porque saben que si no se les va a incendiar el avispero entonces ya el poder corporativo dueño de todas las riquezas del mundo está entendiendo de que tiene que empezar a repartir las bolitas México lo está aplicando con bastante solvencia está ayudando a los ancianos a los niños a los discapacitados a la gente sin trabajo en la Argentina ayuda universal por hijo madres abandonadas en fin aquí está funcionando también la ayuda social a gran escala el gobierno está regando plata como puede en Europa en algunos países escandinavos ya están aportando o sea recibiendo cheques la gente sin trabajar pareciera que el poder corporativo o el poder financiero mundial está entendiendo el problema no quiere decir que lo ha entendido y que ya no pensé más en buscar un trabajo pero obligado por las circunstancias es muy posible que empiecen a poner y que el mundo va a cambiar otro ritmo que ellos van a encontrar recuperada la inversión de otra forma porque consumo va a seguir habiendo necesidades van a seguir habiendo demandas van a seguir habiendo entonces será cuestión de buscarle de donde todas esas demandas produzcan dinero beneficio efectivo pero ya el problema de buscar trabajo de la fábrica de todas esas cosas que fue nuestro talón de Aquiles no es que va a resolverse va a cambiar de panorama y es muy posible que muchos de nosotros estemos panza arriba en la catrera recibiendo el cheque todos los meses por lo tanto hasta ahora parecería que esa es el gran hallazgo que ese es el gran hallazgo de resolver un problema que ha sido potencialmente superado para los humanos y nosotros que somos testigos sin mayor importancia quien sabe cual será nuestro destino por eso que tenés mucho cuidado en que le vas a aconsejar a que tu hijo o tu hija pierda 5 o 10 años de estudio que a lo mejor no le sirve ni para lavar los platos te lo dejo como inquietud yo creo que viene la ayuda universal para todos y que nos pagarán por pensar nos pagarán por dormir nos pagarán por que se yo hacer travesura por pintar a lo mejor por escribir poesía quien sabe a lo mejor nos pagan por algo que nosotros ni pensamos ni estamos capacitos de hacer en este momento pero nos van a dar un sueldo sin que tengamos que levantarnos a las 4 de la mañana mañana te mando te mando un abrazo mañana nos volvemos a ver por supuesto que te parece esto está espectacular nos pagar ¡Gracias!